El ángel pandémico. Artista colombiana presenta el concepto de baños sonoros, una propuesta alternativa para crear una experiencia terapéutica. Los baños sonoros con los que trabaja Andrea Sáenz, en los que se fusionan sonidos orientales y la voz del artista, son una propuesta de meditación terapéutica alternativa. Para mí es una experiencia artística, es como un concierto con los ojos cerrados. Y lo más importante de todo es que ayuda a la gente a tranquilizarse, sienta paz por dos horas, tres horas. Por medio de técnicas como el arrastre de ondas binaurales, su voz soprano, cuencos tibetanos, gongs, gushings, flautas y demás instrumentos, logra que las personas entren en un estado de completa relajación. Las frecuencias, en inglés se llama binaural beats, donde uno crea dos frecuencias a la vez. Es muy popular utilizar ese tipo de frecuencias para dormir, para cuando uno está estresado. En su trayectoria tiene proyectos como Dolce Ardor, una canción que combina ópera clásica y música electrónica, innovaciones que caracterizan el trabajo del artista. Respir... 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 Gracias por ver el video.